Si lo escucharon el aplauso, la sonrisa presente de Slap Dance en el Polo Arturo Cultural Plaza de Nueva Puebla de Ángeles. ¡Eso! ¡Ritmo y sabor! Agradece al público, acompáñenme con sus palmas. Esas palmas sonidas. ¡Arriba! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!